Deez Bebe Na volato vengo Que bueno efectillo, eh Dicen que nació en el robo Y se les hagan bien Para que les alcance pa' Si les oye este sombrero ya verán Como repasa Ay, ay, ay ¡Álele, ábrele! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Oh, oh, oh! ¡Uh, oh, oh! ¡Ole, sino, vamos! ¡No le cinta, no le cinta! ¡Báélenlo! ¡Uh! ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Uh! ¡Uh, jajaja! Un, dos, a verle, bueno Pasito el palito Me dicen enamorado Mira, adentro nada te ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá!